Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a las predicciones de Tauro para este próximo 2024. Escuchad esta lectura, si tenéis a Tauro como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños amigos porque la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Tauro, comenzamos aunque os voy a decir que cada lectura incluye predicciones, no solamente esta. Voy a presentaros con qué vamos a trabajar, es una baraja nueva, solamente la hemos estrenado con Aries y ahora tú Tauro. ¿Quién es esta emperatriz? ¿Sabéis que cuando estaba hablando estaba viendo parecen unos pastos o unas teclas de un piano? Hay procesos creativos para ti Tauro o una canción en particular de alguien que se la hayas compartido, enviado o él o ella a ti también. Veo canciones amigos, sabremos Tauro qué hay para ti en este próximo 2024 con esta baraja como ya veis tan colorista, con unos personajes que se basan, parecen pinturas, cuadros, donde tú eres el artista esta noche, el año que viene y todos los días de tu vida Tauro. Quiero que nos sorprenda el tarot y las cartas amigos, vamos a utilizar una baraja muy especial, es un oráculo, solamente lo utilizo en lecturas privadas o en mi propia vida y la historia es que lo encontré cuando sólo quedaba una baraja y dije este oráculo sí que tiene mensajes. Os he contado Tauro que hay barajas que pueden ser maravillosas. Yo siento que algunas tienen alma y otras que no, conectamos mejor y con esta sí que lo hice y me voy a confiar mucho en lo que digan mis guías esta noche también con este oráculo para ti. Hay escenas también románticas, dos de ellas, parejas. ¿Qué te dice el universo Tauro? ¿Dónde estás? ¿Qué vas a conseguir? Porque esto lo sabremos con esta baraja y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas que melas sintiendo amor. Para saber, Tauro, qué va a suceder, qué milagros, qué manifestaciones esperas. 2024, expectativas, relaciones, uniones, bodas, convivir con alguien, muchos viajes, casas, disfrute. Hay mucho por delante, Tauro, y tú tienes unas lecturas muy profundas. Gracias a todos los que seáis Tauro o vuestra persona que estéis aquí. Muchas gracias amigos por este espléndido año 2023 y vamos a por más y terminaremos el año con rituales, meditaciones. Gracias a todos vosotros. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Tauro. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, Tauro. Ahora tienes que fijar muy bien lo que quieres para este año 2024. Tauro. Tauro, que nuestros guías respondan con la verdad. ¿Qué le depara Tauro en el amor? En esta semana, que ya estamos próximos al 2024, para este próximo año. ¿Qué le depara Tauro en este próximo año 2024? Tauro. Ahora podría coger mi oráculo. Mi oráculo. No es mío exactamente. Quiero decir que podría coger ese oráculo y decir que, amigos, que pasemos al tarot, porque, Tauro, que nuestros guías nos digan la verdad. Hay un guía especial esta noche, San Rafael. Gracias, San Rafael. A él tenéis que darles las gracias, porque hablo de almas y llamas gemelas, amigos, los enamorados. Más de 100 cartas. Tauro, escucha tu lectura semanal. Almas y llamas gemelas, bendiciendo una unión divina, porque las almas y llamas sí existen, y, Tauro, quiero que escuches también la explicación que he dado de almas y de llamas. ¿Cómo se comportan? ¿Cómo se sienten? ¿Qué ocurre cuando están en la tierra? Si te has encontrado con esta persona, Tauro, y tú lo sientes, que es tu amor verdadero. No porque yo te lo diga, sino porque en tu alma, tu alma sí te habla, tu alma está en ti. Eres un alma, no la tienes. Eres. Hay una persona con la cual vas a estar. Con Géminis, el aire y un arcano mayor número seis. Te amo. Este es el mensaje de esta persona. Te amo y te miro. Me llenas de tu energía masculina o femenina. Una pareja en unión o casándoos cuando tengo a los enamorados. Amigos, Tauro. No hay mucho más que pudiera decir. Conocéis los enamorados. Géminis. Si preguntáis por alguien, si os quiere. Tauro, ¿qué más? Que nuestros guías sigan guiándonos y dándonos mucha luz, amigos. Tauro, ¿qué le depara a Tauro para este próximo 2024? Tauro. Tengo diferentes situaciones en dos cartas. Sé que hablo para muchos. Taurinos, Taurinas, algunos estáis cerca, teniendo una relación de pareja con esta persona, otros estáis en otro país. O tu persona, ¿dónde está? Tauro, ¿o es que tiene que decirte que te ama y estar enfrente tuyo? Reunidos, amigos, dos cartas y dos parejas. Nuestros guías esta noche nos están dando lo mejor para ti, Tauro. Un viaje por delante. En este año 2024, una reunión con tu persona. Hay alguien que pueda hacer tus maletas también porque es un viaje entre los dos. O que primero uno de vosotros dos tenga que reunirse con el otro. Para aquellos que estáis en una distancia o que lleváis esperando un tiempo para estar los dos juntos. Vivir, casaros, como vosotros planteéis y queráis tener esta relación reunidos, amigos. Tauro. ¿Qué más? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana? ¿Qué más nos dicen nuestros guías en este próximo año 2024 para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en este próximo 2024? Aprendizaje, Tauro. ¿Cuántas lecturas has visto? ¿A cuántas personas espirituales seguirás escuchando el resto de tu vida porque te harán bien? Pero no quiero que dejes de creer en ti, en tus historias, en lo que lees, en otros autores, pero sobre todo tu historia, tu historia escrita, Tauro. Te invito a que tengas tu propio diario o que escribas tu libro y empieces a ver cómo se manifiesta y que cuando estés en zonas que tú creas que son insegura o que te sacan de tu propia casa, de tu confort, tanto sea intelectual o emocional, suponen un reto para ti. Almas y llamas que se cruzan en un aprendizaje. Algo debo de deciros, Tauro, porque desde ayer, no tan lejos, cuando estaba grabando lecturas mucho antes, tenía una reflexión para vosotros sobre lo que hacen Dios y nuestros guías. Sería muy sencillo que Dios se pudiese sentar aquí con nosotros y nos dijese, si está la vida que te espera, vas a estudiar esto, estarás con tu alma, con tu llama en esta fecha. Dios tampoco lo quiere tan sencillo para nosotros y tiene una explicación, que nosotros vayamos recordando poco a poco nuestras vidas pasadas, que tengamos un recorrido, que nos enfrentemos a problemas, decisiones, porque, si no la vida, ¿qué sentido podría tener? Siempre estaríamos en nuestra zona de confort o esperando, como Dios me ha dicho que a los 42 o que a los 25 voy a conocer a mi alma, a mi llama, no voy a hacer nada. Tenemos que tener empatía, tenemos que tener experiencias, de ahí este aprendizaje. ¿Qué más, Tauro? Lo que debéis de hacer, por lo menos, lo que yo sinceramente veo y siento. Que quería explicaros también de una manera muy sencilla. Dios nos ilumina. Es como un faro, una luz dentro de un bosque muy oscuro. No nos obliga a seguir diferentes direcciones. Tenemos libre albedrío. Lo que ocurre es que también hay un destino que no podemos cambiar, no en todo. Dios lo que hace es bajar esa luz y decirnos, no con palabras, sino con señales, con números, con sueños, sigue esta dirección, es mucho mejor para ti. Cree en mí. Nosotros podemos ir por otro camino o seguir el de la luz. Yo sigo el de la luz, amigos. Y me dicen verdades. Y a vosotros también. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en este próximo año 2024? Escribe tus sueños. Tauro. En la base de la braja. Caballero de copas. Amigos. Una lectura que yo ya estoy sintiendo unos pequeños escalofríos. Escribe tus sueños. ¿Vas a hacerlo, Tauro? ¿O solamente vas a escuchar esta lectura? ¿Vas a seguir esta luz divina? Porque en los sueños también está Dios. Y yo no soy una persona privilegiada. Soy una persona normal. No puedo deciros otra cosa, Tauro. Solo que tú tengas tu propio cuaderno. Todos somos iguales. Dios nos bendice y nos quiere a todos, aunque nos apartemos algunas veces, aunque no creamos. Cree en tus sueños y ten tu cuaderno. Y recuérdalo. Desde ahora llegará el 1 de enero de 2024 y seguiremos paso a paso este camino juntos. Porque esta persona y tú sí que os amáis. Caballero de copas. Pisces y acuario. Vengo cargado de sueños para ti también, porque los tengo contigo. ¿Cómo he de demostrarte que te amo? Con los enamorados, reunidos. Ya hay libros también en común entre vosotros y mágicas canciones y sueños, regalos. Porque el caballero de copas sí es amoroso, amigos. Y siento esta canción entre vosotros como si alguien pudiese tocar un piano. O hubieses estado en un local, en una sala de fiestas, esta persona tuviese instrumentos, hay un piano. Hay unas canciones que tú compartes con él o con ella. Alguien creativo, muy intuitivo, como este caballero, con una declaración de amor. Y una carta de amor sincera. Amigos, ahora siento mucha emoción. Voy a colocar el caballero de copas. Es acuario y pisces. Puede que tengáis alguno de estos signos. O tu persona lo sea. Tengo pisces y escribe tus sueños. Voy a sacar este oráculo. Y lo que haremos será barajar. Y si no sale alguna carta, lo extenderé. Y voy a escoger una carta y me quedaré con la que haya en la base de la baraja. Tauro. Qué mensajes voy a dejar esta carta, amigos. No la he visto. Es intuitivamente. Tiene que estar aquí. Las estrellas de la noche caen sobre nuestros cuerpos y los deseos se convierten en milagros. Hay una cascada, amigos, de cristales de agua, de luna llena, donde hay una sanación, una limpieza, recargarse. Tauro, eres tierra, estás dentro del agua. Hay una mujer maravillosa como tú puedes ser o un hombre, hasta con un bañador que parece de lentejuelas brillante. Escúchame, antes de que acabe el año, vas a estar, puede ser, en un spa, en una piscina, en un lugar donde tú te recreos o en tu propio baño. Coloca unas sales. Disfruta de ese tiempo relajado en el agua, porque el agua te da purificación, te recarga. Y yo siento también algo más a través de la luna que está llena. Antes también de que finalice este 2023, compartiré un ritual con todos vosotros, con velas doradas y como son estas estrellas también sobre ti. Tauro, qué hermosa carta. Estas cascadas que son moradas anunciándome éxito para ti. El cielo, Dios, hace que estas estrellas caigan sobre vosotros. Un agua, una cascada y los enamorados con la lluvia eterna. Tauro, las señales, seguidlas, el agua y el abase de la baraja. ¿Qué tenemos, Tauro? ¿Crees en esta dimensión? ¿Crees que hay algo más, Tauro? Dimensión de los champiñones. Hay varias dimensiones. Todo está conectado. Se conecta la magia y se abren otros portales. Tú caminas en la Tierra. Y, Tauro, y mientras te has preguntado, ¿qué ocurre en este universo? ¿Hay algo que se esconde? ¿Secretos mágicos? ¿Un mundo desconocido? ¿Qué puede ser de setas mágicas, de mariposas brillantes? Mientras que estás caminando, algo mágico sucede en el interior de la Tierra y te dice, Tauro, debes vivir esta realidad. Estar en esta tercera dimensión no significa que hagamos algo. Porque se puede algo que sea negativo. También se vuelve contra nosotros. Pero no dejes de soñar, porque bajo esta Tierra hay un coche con una chica o un chico que está soñando frente a las estrellas. Las estrellas están cayendo sobre ti con algo inesperado, mágico, donde también te conectas con otras personas y tus propios sueños, Tauro. Muy hermosos estos consejos. Cree que hay mucho que no vemos, pero que existe debajo de la Tierra y también desde arriba. Tauro, voy a sacar el tarot. No puedo creer lo que estoy viendo y va a sorprendernos. Tauro, pon toda tu energía, porque yo sí que os siento y vosotros también a mí. Voy a invocar a mis guías espirituales de nuevo a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Estoy hablando de predicciones. Si yo siento que os debo de decir algo que sea concreto en vuestra vida material, también lo haré. Tauro, ahora veo muchos sentimientos de aprendizaje. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en este próximo año 2024? Tauro, ¿qué le depara a Tauro, amigos? Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana, próximo año 2024? Tengo a Virgo, amigos. Qué hermoso, con fotografías, hay cartas de amor, hay mucha riqueza para vosotros y hay mucho más. Mirad que estas cascadas y estas flores son moradas y con pentáculos, como aquí, parecen rubíes. Amigos, ¿habéis pensado en alguien? ¿O estáis esperando noticias de esta persona? Porque yo estoy hablando de un alma, de una llama, de una pareja muy especial que mira su nueve de pentáculos. Tauro, ¿vas a empoderarte mucho? Próximos meses con Virgo y este personaje. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en este próximo año? ¿Qué más tenemos, amigos? Nueve de copas. Tauro, ¿puedes creerlo? Tres, tres, tres. Nueve de copas, nueve de pentáculos. Amigos, es Pisces. Júpiter, Venus, están aquí en estas cartas. Y la luna también, en Virgo, en el nueve de pentáculos. Tauro, ¿qué le depara a Tauro? ¿Qué más hay para este 2024? Una reina de bastos, muy atractiva para tu persona, Tauro. Hablo de Aries. ¿Vais a practicar la magia? ¿Hacer algún ritual antes de que llegue este 2024? Y tienes, Tauro, mucha riqueza por delante. Imperios, un nuevo negocio, muchos clientes. Reconocimiento en el ámbito laboral, con la reina de bastos y el nueve de pentáculos. Lo que está en tu mente, si es capaz de crearse el nueve de copas, mucho disfrute para ti. Hasta con una gargantilla. ¿Cuántos lleváis un collar, gargantilla, que pueda tener rubí, amigos? O alguna piedra, no necesariamente tiene que ser un diamante, amigos. Puede ser un amatista, un cuarzo. Y sobre todo, que tú te lo hayas colocado pensando en esta persona. O te lo vaya a regalar un collar, una pulsera. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En este próximo 2024, guías, iluminadnos. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En este próximo, ¿qué más, amigos? Guías, guías, un emperador, amigos. Y yo veo aquí mucho más con estos círculos infinitos. Sí que hay alguien que te regala algo y puede que sea una joya, Tauro. Un gran regalo. Mirad, un emperador conquistando a un nueve de pentáculos, a una reina de bastos. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana y en este próximo año 2024, Tauro, ¿qué más siente esta persona por ti? ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Son muchas cartas. ¿Qué le depara a Tauro? Un rey de espadas. Hay muchas energías porque también tenéis circunstancias que son diferentes todos. Hay verdad, aclaraciones, regresos. Hay una espada, el nueve de espadas. No importa que salgan muchas cartas. Voy a ir analizando. Una persona que puede estar soltera, viudo o que tú lo seas, viudo, separada, separado. Empuño mi espada. A veces también la bajo. Y es necesario que hable contigo. ¿Puede haber alguien tú mismo, Tauro, que algunas noches no hayas dormido bien? ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana y en este próximo año 2024. Tauro, el número dos, amigos, debe de ser así. Y tengo a Leo en un seis de bastos y un rey de bastos que no puedo separar con su reina. Amigos, mucha energía masculina aquí. Ese dos. A ese dos estoy mirando yo, amigos. El dos de copas. Los enamorados. Debe de estar aquí esta carta. Tauro. Incertidumbre. Dudas. Procesos difíciles. Noche sin dormir. Nueve de espadas. ¿Qué te está diciendo el universo y la luna? Sal de tu sueño. Sal de tu pesadilla. Empieza a despertar, Tauro. Porque en estas camas te estoy arropando. O es que no crees en mí. No en mí, Tauro. Sin en el universo, en Dios. Cuando tú te levantes vas a sentirte mejor. Y vas a encender la luz. La luz de tu casa. Y la luz que te está guiando para salir de este nueve de espadas. El nueve de espadas es una carta que nos habla de muchos momentos que nosotros vivimos. Noches sin dormir. Nos despertamos. Buscamos soluciones a los problemas. Y vas a encontrarlas. A través de la reina de bastos. Coge tu fuerza. Tauro con Aries. Resplandece ante el sol. Ante esta magia interna que tú tienes. Como ella domina el mundo mirando de frente y hacia el futuro. No quiero ni perderme las máquinas del tiempo. Tengo sandías, amigos. Porque estos personajes están diseñados. Y yo veo aquí como si fuera un trozo de sandía. Frutas de la vida. Abundancia. Tauro. Si esta persona, si tú mismo has estado noches sin dormir, vas a renacer. Vas a hacer estos rituales y vas a emprender un nuevo proyecto de futuro con tu persona, llegando hasta el dos de copas. Porque te marcan estas cartas y también con las almas y llamas una boda. Tauro. Sé inteligente. Si tienes también un proyecto mayor que pueda ser un trabajo, hazlo también. Va a ser bueno para ti. Y tendrás muchos clientes, Tauro. Reina de bastos. Aries. Nueve de espadas. Géminis. Rey de bastos. Amigos. Hablamos de una persona muy enérgica, con mucho poder, masculinidad. Leo. Yo también, amor. Nos veo perfectos. Hay una gran pasión y también mente. Una faceta muy intelectual en el nueve de pentáculos, el emperador, rey de espadas. Y también una pasión que nos une. Y nos une como amantes y como participantes. De poder estar el uno junto al otro, rozando nuestros cuerpos físicos con excesiva pasión. Pero no quiero que sea de otro modo. Quiero dormir contigo. Porque estos dos reyes amigos, sí, son también como las almas les llamas. Se encienden. Hay una persona que ha podido ser de tu pasado ya, Tauro, que ya conozcas entrando en tu vida. Rey de bastos. Rey de espadas. Y tengo este seis de bastos. Lo que dejáis atrás. Sacrificios. En cada número seis. Y tenemos ese seis con los enamorados y este. Leo, amigos, vosotros lo veis. Júpiter, Leo. Ha sido un camino durísimo. No lo vamos a negar con el seis de bastos. Detrás mío quedaron algunos que no se pudieron levantar. Relaciones pasadas. Algunos dejaréis un contrato con una persona. O una relación kármica. O la persona a la que tú amas. O vais a dejar espacios o lugares. O hasta tu propia ciudad. No todos. Hay un paso. No. Hay millones de pasos hacia adelante con el seis de bastos. Donde sí se cumple este sueño. Y no os va a preocupar, Tauro, que dejáis atrás, sino el futuro. El futuro también lo marca la reina de bastos. Rey de espadas. Tenemos acuario. Una persona inteligente que también cuida su lenguaje. Que le encanta la razón. Y a ti también, Tauro. Que piensas antes de actuar. Y con una espada que yo veo en este plano fija. Aunque está algo inclinada en Raider White. No tiene una dureza excesiva. Pero sí claridad y compasión hacia vosotros. Habrá reglas cuando yo veo las espadas. Habrá una dirección concreta para vosotros y un contrato. Rey de espadas. Aquí estamos hablando también. Una persona muy justa. Que le gusta tener todo firmado. A ti, Tauro, también te gustan las firmas y los contratos. No solamente hablar. Quiero algo justo contigo. Dos de copas. Nueve de copas. Nueve de pentáculos. Tres, tres, tres. Un emperador. Parece japonés, amigos. O asiático. Piscis. Piscis y Júpiter. La hermosura y esplendor de la vida. ¿Qué me voy a poner yo esta noche? El colgante, lo que tú me regales. Mis ojos van a brillar para ti. Mis pestañas están muy abiertas. ¿Tiene tu persona ojos azules o tú? Hay diferentes personajes. También puede ser oscuros, marrones. Tenemos amor por delante. El poder crear un negocio. Tener una casa. Que no nos falte de nada. Vamos a trabajar nosotros dos juntos. Con el nueve de copas. Ilusión, grandeza, lujos, viajes, diversiones. Todo está aquí, amigos. Y un profundo sueño. Donde hay alguien que te lo dice con estos ojos muy abiertos. Vas a tener una declaración, Tauro. Nueve de pentáculos. Virgo, Venus, la luna. Parece que lleva un bolso. Un anillo. ¿Lo veis? Una cámara. Ahora estáis pensando en un viaje con esta persona, Tauro. Algunos estáis en diferentes lugares de vuestro país u otro, distintos continentes. Nueve de pentáculos representa a una persona que se empodera, soltero, soltera, divorciado, divorciada. Que no es que solamente esté buscando una relación porque sí o porque no se quiera sentir solo o sola. Tauro, tú lo que quieres es compartir todos los sentimientos. No te quieres quedar en casa o en una casa nueva. Porque aquí hay mucho dinero para ti. Si sigues trabajando, sino que dices, estos sueños, ¿para qué voy a tenerlos yo toda mi vida y estar solo? Y no simplemente por ello, sino porque quieres que esta persona también sea tu patriarca, tu matriarca, que esté contigo en un vínculo infinito. Quieres este contrato y llegará para ti una noticia. Y también, sí, se podría decir que es un bolso, pero también siento una carta y recuerdos entre vosotros donde cogeréis vuestros móviles y también tendréis fotos de esta persona en carpetas. Y podéis seleccionar dónde está esta persona o qué recuerdos voy a guardar con el nueve de pentáculos. Tauro, si has pensado en un negocio, en más dinero, en una casa nueva, en comprarte algo para ti y darte caprichos, hazlo también, te lo mereces. El emperador. Aries, el carnero, amigos. Mirad cómo se presenta, con un infinito, espada bajada, porque no vengo a luchar. Pero sí estoy dispuesto a encontrarme contigo en el fin del mundo una y otra vez. Un emperador que lleva una cruz ansada de la inmortalidad y aquí se representa por un infinito. Y lo siento como si estuviera en un salón, en un auditorio, en un teatro. Es una figura muy importante que quiere convertirse en este emperador para ti. A la misma altura. El dos de copas. Tenemos a Venus, cáncer y el matrimonio. Amigos, esto es lo que yo quiero contigo. Sé que podríamos estar bien. Tienes una vida muy abundante por delante, Tauro, con ese nueve de pentáculos. No lo estás haciendo porque te sientas solo o confundida o confundido. Tú estás en armonía con el mundo, con lo que te rodea, con el nueve de pentáculos. Pero, ¿para qué quiero yo tanto? Pudiendo compartirlo contigo. En el doce copas. Con un contrato matrimonial. Las espadas forjan este vínculo, los acuerdos entre vosotros dos. Dame la mano, amor. Ponte esas pulseras, estos colgantes que yo te regalo o ya te los ha dado. Coge tu bolso o tu traje. Ponte aquel bonito vestido, camisa, pantalón que sabes que me gustan. Y vamos nosotros dos a ser unos bailarines sobre estas copas. Porque el baile sí representa las almas y llamas. Un enlace matrimonial para vosotros dos. Con una sonrisa y con unos labios que son corazones. Y con confetis, mucha fiesta en este dos de copas. Tauro, también tendrás recuerdos. Hay muchas cosas que vosotros almacenáis. O maletas, equipajes que tengáis que hacer alguna vez. Hasta para hacer un viaje con alguien que te da la mano que está unido o unida a ti. Tauro. Qué gran lectura, amigos. Voy a colocar en el emperador. Aries, dos de copas. Cáncer, nueve de pentáculos. Muchas oportunidades. Aunque en este momento no estéis con esta persona. O no haya un compromiso oficial de boda. Más adelante, aquí lo hay. En el dos de copas. Porque existe un caduceo. Los caduceos son símbolos de comercio. Una vara de olivo, dos serpientes, el infinito. Algo contractual. Recíproco. Con un león y con unas alas de mercurio. Ahí está. Tu presente y tus regalos, Tauro. Colocaremos Piscis. Virgo. En el nueve de pentáculos. Y quiero que me digáis en comentarios. Tauro, ¿en qué os sentís identificados? ¿Quién es esta persona para ti que deseáis? Es enorme, Tauro. Coge todos estos consejos. Mírate como lo que eres. No te olvides de tu nube de pentáculos. No te olvides de tu fuerza interior. De tu mente, de tu capacidad. Y no solamente intuitiva. Yo estoy hablando de tus reflejos. De tu madurez mental. En ese número nueve. Besos, amigos. Feliz Navidad a todos. Y espero que haya una fiesta enorme. Con una celebración. Y que le des la mano a esta persona. Y que cuando la mires. No tengas ni una sola duda de decirle. Que la quieres. O que le quieres, amigos. Buenas noches a todos. Y feliz año. Y feliz Navidad. Gracias, Tauro.